¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 o Dragon Ball Sparking Neo. Antes de que empiece la historia del Sparking Zero, vamos a jugar los tres primeros Budokai Tenkaichi y los vais a tener en la página principal del canal, así que un like ayudaría bastante. Saga hermanos aciagados. Vamos a hacer esta saga, ¿vale? Es una historia alternativa sobre el encuentro entre Radich y Goku. Pues vamos a ver esta saga alternativa, ¿no? Hermanos aciagados. Los Saiyans conquistaron muchos planetas para el maligno tirano de Freezer, así que como Radich llegó a la Tierra, pero en la batalla contra Piccolo perdió la memoria. Al olvidar su misión, el Saiyan se encontró disfrutando de compañía de su familia. Ahora que le está recuperando lentamente su memoria, Radich se ve sumido en una confusión. Con la amenaza de la inminente llegada de Vegeta y Nappa, debe tomar una decisión. Pues yo no me acordaba de esta... Hostia, voy con Radich. Esto puede ser brutal, ¿eh? Esto con Radich puede ser brutal, ¿eh, gente? Con Radich. Con Radich. Radich confió demasiado en su propio poder y sufrió un golpe devastador del guerrero namegiano Piccolo. Acorrelado, Radich libera a sus criaturas de combate, los Cyberman, para ayudarle en su lucha. What the fuck, man? Gana la batalla con Radich y un Cyberman. Bueno, no será muy larga esta saga, ¿no? Espero que no sea de una hora, tú. ¿Vale? Es que lo tengo con mucho poder. Me va a tocar hacer la spameada de mi vida, ¿eh? Si no, no me lo cargo a este. Uh, pega mucho. Pega mucho este tío. Claro, porque lo tengo con habilidades. Atención, no para. ¡Qué paliza me ha pegado! ¡Qué paliza me ha pegado! ¡Qué paliza me ha pegado el tío! ¡Alucino! ¡Vale, vale, 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 vale! Tranquilo. Vamos a hacer una cosa. Está al 71, tío. Vale, tranquilos. Tranquilos, eh. Voy a meter salud Voy a meter una de ataque Voy a meter una de defensa Vale Vamos a intentar ganarle ahora Es que hay algunas sagas alternativas que son... Vaya tela, eh Hay que ir comprando ítems y comprando cosas Porque si no... Guau ¡Vamos! 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 A ver si puedo con él, eh Espero que sí Es que quita mucho, tío Quita un montón este pavo ¿Cómo es posible que quite tanto? Hay que comprar habilidades, eh, gente Hay que comprar habilidades como sea Porque si no... Lo llevamos fatal O sea, nos ha pegado una Aunque los Seibamans eran poderosos Picoro lo era aún más ¿Eso es todo? De repente, los Seibamans interrumpieron en su ataque Se encontraron Picoro y se lanzaron a por Raditz para autodestruirle Y así Raditz fue derrotado por su propio Seibamans Más tarde, mientras Raditz se sumía en la oscuridad Un adulto lo despertó Tras golpearse la cabeza, Raditz perdió la memoria Olvidó su misión y comenzó a bregar por la tierra ¿Qué? ¿Qué cosa más extraña, no? Uf, pero... Vamos a ver qué hay aquí Me ha dejado loco, eh Lo que pegaba Piccolo Nada Mapa del mundo Lo que pegaba Piccolo Me ha dejado Loquísimo Y ahora Goku pegará el doble Ya verás Vale Goku está pensándoselo bien con sus amigos Cuando de repente aparece Raditz ¿Cómo? ¿Padre? ¿Eh? ¿Padre? ¿Te refieres a Goku? Así que sí que es vivo Piccolo no logró acabar con Raditz En su primer encuentro Así que vuelve para atacar A atar los cabos sueltos Este Piccolo es súper fuerte Voy a intentar derrotarle con Raditz Quitarle lo máximo posible, ¿vale? Pero es que este Piccolo es Dios Es como si tuviese el ultra instinto El ultra ego Y además es que este no... No es que pegue mucho, ¿sabes? No es que pegue mucho Sigue, sigue Algo te daré No, no El spameo máximo El spameo va a ser máximo Gente Yo creo que ganó el combate El spameo va a ser No, no Es que si no Este hombre Si no, no hay manera con este hombre ¿Eh? Guau Vale, completamos el combate Zenith, yo quiero... Como que Goku ha subido de nivel No sabía que podían subirme Tenéis que explicar eso Porque no sé que... No sé que podía No sabía que podían subir los personajes Piccolo está herido Y comprende su desventaja Al Tecocukurin Así que se retira Pagarás por esto, te mataré ¿Estás bien? No te preocupes Ahora estás a salvo ¿Bardock? Goku, creo que ha perdido la memoria Bueno, dejémonos descansar un poco Lo recuperará más tarde o temprano Tan despreocupado como siempre Y así, por raro que parezca Raditz se recupera unos días En la Kame House Esta historia alternativa Es un poquito... No sé Un poquito fumado todo, ¿no? Un poquito fumadito todo, ¿no? Es un poco raro Es un poco rara esta historia Todo hay que decirlo Es un poco rara Pero bueno Eh... Así es Vamos a ver cómo Acaba esta historia Vale Vamos a continuar Joder, pues Raditz parecía más fuerte, ¿eh? Cuando luchabas contra él Goku se enfrentó en fondo con Raditz Sin tener ni idea De que Raditz era su hermano Increíble ¿Cómo es que tengo tanto poder? Supongo que la próxima vez Que aparezca un villano Podrás defenderte solo ¿Tú crees? ¿Otra vez Piccolo? Buah Me toca contra él solo, ¿eh? Creo que eso es el final de la saga Creo que eso es el final de la saga, ¿eh, gente? Vale Vale Vete fuera Cómete esto, bro No te levantes, por favor La spameada va a ser máxima Piccolo Te he pillado el truco, ¿eh? Vete fuera No, es que de Piccolo no quiero saber nada Vale Vale, yo creo que así lo derroto, ¿eh? No, no, no Es que no quiero No quiero complicaciones En las sagas Gente No quiero complicaciones En las sagas Porque luego todo se vuelve Ultra Mega Hardcore Completado 7000 zenys Que nos llevamos tranquilitos Y... Pa' casa 7000 zenys Tranquilitos Y pa' casa, gente Es lo que hay Es lo que hay Raditz ha recuperado su poder Gracias al entrenamiento Y a... Más su condición de Saiyan Increíble Lo logré Lo logré, Kakarot He ganado Sí Aunque mi nombre es Goku Sí Es hora de acabar con esto Ya basta, Raditz Has aprendido la lección Pero es rematar o morir ¿De verdad piensas eso? Que no te comportas... Si te comportas así No serás muy diferente a él Tienes razón No debería de abusar de mi poder Pasan los meses Y Raditz sigue Sin recuperar la memoria Es un poco raro, ¿no? Debe de haber como un combat final O algo, ¿no? No sé, digo yo, ¿eh? Un final combat Vale, nos vamos a ir a... Supongo que será la fase final Puede ser Puede que sea la fase final La historia final de Raditz Secreta alternativa Un día Raditz le pregunta a Goku Si puede ir a entrenar con Gohan ¡Hey, Mr. Raditz! ¿Tienes un... Oh, sí Sí, así que he escuchado Que mi padre tenía... Kakarot También ¡Hey! ¿Estás bien? Sí Yo soy... ¿De acuerdo? Están todos súper fuertes Gohan está al 45 Yo estoy al 11, macho Hazme al 12, macho Yo soy niño No hay nada No hay nada ¿Re그� dejar 7, macho ¡Y embryo! ¡Que maj endurez Se ha pisado ¡Esta es malo! Vale, ya lo tengo, ¿eh? ¿Lo he reventado? Uh, no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que ahora recuperar a la memoria tendremos que hacer un combate contra él. O contra Goku, ¿eh? Creo. Vale, más tenis. No sé por qué subimos de nivel al 18. Me parece guay, pero no sé por qué subimos de nivel. No sé si cada X combates tengo experiencia o algo así. Cuando una parte de su memoria pasa a fugar por su mente, Raditz golpea a Wan con fuerza. Estoy bien. Me he acostumbrado a entrenar con mi papá. Ya recuerdo, Kakaro. Tú y yo somos Saiyans. ¿Ocurre algo? Raditz ha recupado su memoria. Ahora sabe quién es y lo que tiene que hacer. Yo soy el Saiyan Raditz. Pues vamos al combate final, creo, ¿eh? Vamos al combate final y esto... Aquí hay tema... Pero vamos, gente. Aquí hay tema, pero vamos, ¿eh? Pero vamos, si hay tema. Ojo, cuidado. A ver. Vamos a girar la cámara. Vale, supongo que tendremos que pelear, ¿no? Tendremos que pelear... Fuertesito. Tras recobrar la memoria, Raditz cuenta a Goku toda la verdad. Así que eres mi hermano. Pero debería morir antes que matar a gente inocente y tratar de conquistar mundos. Entonces no va a hacer lo que se te dice. En ese caso, no me dejas más alternativa. Vale, tenemos que ganar a Goku al 58, ¿eh? Bueno, no va a ser como Piccolo, que es al 71, pero bueno. Bien, bien, bien. ¡Fight! ¡Fight! Vale. Vamos a la cometida de potencia. Y ahora vamos a la ráfaga, ¿eh? Para quitarle a Goku... Esa poca vida. Vale, lo estamos haciendo daño, ¿eh? Vamos a ver si podemos rellenar todo. Uf, si le doy. Vale, le he dado. Vamos a la otra cometida. Con la cometida ya... Ya es bastante el daño que le hago. Y con la ráfaga... Estando de pie... Lo tengo casi eliminado. Ya con que le dé un poquito... Yo creo que aquí acaba la saga, ¿eh? ¿No acaba aquí todavía? 5.100. Es que hace un ruido raro cuando acaba la saga. Pero de momento no ha acabado. Bueno. Raditz abrumó a Goku en su poder, pero por algún motivo no logra rematarlo. ¿Por qué? Soy un Saiyan, uno de los guerreros más fuertes del universo. Pero no tienes por qué ser malvado. Fíjate en Goa ni en mí. ¡Cállate! Matar a la gente no sirve de nada. Deberías saberlo ya. Soy un Saiyan. No renunciaré a mi orgullo tan fácilmente. Raditz se marcha. No tiene más que decir a su hermano. Bueno, pues estamos viendo esta saga alternativa que está siendo entretenida. Está siendo bastante bonita porque es Raditz el que se golpea. Es el que pierde la memoria. Goku lo entrena. Es bonito. No es bonito que quiera pegar a su hermano, pero es bonito todo esto que está pasando. ¡Eso sí! Yo creo que la saga debería de terminar ya. A no ser que venga Vegeta, puede ser. A Raditz le atormenta la compasión que le ha surgido en él. Bardock, padre, ¿qué he hecho? En ese momento, el explorador de Raditz recibe un mensaje de Vegeta. Pretende ir a la tierra para buscar las siete bolas de dragón. ¿Cómo? ¿Vegeta estaba escuchando nuestra conversación? ¿Estos dos vienen a la tierra? Ahí estás. Esta vez voy a Vencenter. Luego nada se pondrá entre Goku y yo. Este Piccolo me vuelve loco. Este Piccolo, gente, me vuelve loco. De verdad te lo digo, ¿eh? Este Piccolo me vuelve loco. Voy a ver si le puedo ganar sin que... Spameándole a tope, ¿eh? No quiero ni que se levante. No quiero ni que se levante porque ese es un rata. Es que es un rata, no quiero que se levante. Y desde el suelo no ataquéis porque se levanta más rápido. Podría darle el Special Bean Cannon, la onda de poder especial. Pero que va, que va. Muero. Le he hecho un Perfect. Vale. 7100 de Zeny. Está bien. Está bien, gente. 7100 de Zeny está bien. Vamos a romper todas las tablitas. Rathis interrumpe el combate con Piccolo. Acudiendo. Aduciendo que el Namekiano es demasiado débil. ¿No te estabas empleando a fondo? Es solo que no tiene sentido arrebatarte tu miserable vida. Parece que la compañía de Goku te ha devuelto blando. Si eso es lo mejor que puedes hacer, no tienes ninguna oportunidad contra ellos. ¿Contra quién? Rathis luego informa a Piccolo de la eminente llegada a la tierra de Vegeta. Ya solo hija Kakarot y sus amigos. Fui enviado para conquistar este planeta. Vaya saguita, tú. Vaya saguita. Vaya saguita, gente. Vamos. Vale, supongo que ahora ya vendrán... Vendrán esos a la tierra, ¿no? Tras esto, Rathis lleva a cabo su misión desatando la destrucción sobre la tierra. Nunca aprendes. Rathis, si te pones así no me queda más remedio que detenerte. Detesto la idea, pero tendré que reunirme a ellos para derrotarte. ¿Me tengo que enfrentar a cinco? A tres. Vale, esto se pone chungo, ¿eh? Esto se pone chungo, gente. Vale, levántate, levántate, levántate. Va a ser chungo esto, ¿eh? Me está volviendo pesado, Goku. Venga, ya nos hemos cargado a Goku. Si nos cargamos a Piccolo... Ya tenemos el combate ganado. Pero nos tenemos que cargar a Piccolo. Nos tenemos que cargar a Piccolo, ¿eh, gente? Luego viene Krilin. Y Krilin también deja a los Tar. Vale, viene Krilin ahora. No creo que Krilin me quite tres barras de vida. Todo podría ser, ¿eh, con Krilin? Podría ser el salvador de la Tierra. Pero no creo, sinceramente. ¡Vale! 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 Krilin está muertísimo. ¡Vale! Y todavía no hemos acabado la saga. 16.000... Podríamos subir de nivel, ¿eh? Podríamos subir de nivel. Nos hemos metido en la saga más larga. Seguro. Aunque Raditz es muy poderoso, no es rival. Acerta a tu vecino, Raditz. Esto no ha terminado. Quizás me hayas vencido, pero... Contra el Príncipe Vegetta no tienes nada que hacer. En una acción desesperada, Raditz coge a Wan como rehén y huye. ¡Joder, macho! Tiene que ser ya la batalla final. Tiene que ser ya la batalla final, gente. Madre mía, ¿cuántos combates, tú? Es que era largo el... El Budokaiten Kaechi 2. Era... Larguito, gente. Gravemente herido. Raditz se oculta en una remota isla. ¡Jeje! ¡Jeje! Vale. ¡Vamos! Pues a por Kakarot. A por Kakarot. Aquí sí que me tiro en Historia de lo lindo, ¿eh? Sí que me tiro en Historia de lo lindo. ¿Estás listo? ¡Fuente! ¡Ven, hombre! ¡Ven, hombre! ¡Ven, Goku! No me gusta pelear contra Goku, pero bueno. Vale. Vale. Vale, algo le he hecho. Nada, Goku. Hay que salvar a... Bueno. Tiene que salvar a su hijo, claro. Tiene que salvar a su hijo el pobre Goku. Eso se entiende, ¿no? Es entendible. Es entendible que lo quiere salvar, pero aquí no hay salvaciones. Bola de poder. Subimos al 23. Creo que nos han dado más cositas, ¿eh? O sea, nos han dado... Bueno, una saga, no. Bola de poder es una habilidad, creo, ¿no? Lleno de rabia, Goku derrota a Raditz con sus furiosos ataques. Bien hecho, Kakarot. Raditz solía pensar que el poder lo era todo, pero ahora comprendo que no sabía lo que era la verdadera fuerza. Cuidar de los débiles y luchar para proteger algo. Esa es la verdadera fuerza, ¿verdad, Kakarot? Espera, ¿quieres decir que tras esto Raditz cae inconsciente? Raditz está a tope, ¿eh? A ver si ahora vamos a tener que luchar contra Vegeta. ¿Y Nappa? A ver, ¿eh? Raditz se acordó de los gratos recuerdos del tiempo que pasó con Goku y sus amigos. Padre, ya no estoy cualificado para ser un Saiyan. Van a volver a llamarme guerrero de segunda y de velucho otra vez. No me importa. Sigue siendo mi hijo. ¡Hola! Está ahí Bardock. Padre, te echo de menos. Como regalo puedes librar un combate conmigo. Vamos, Raditz. Uy, aunque solo era un sueño, Raditz llevó un combate con su padre Bardock. Uf, Raditz versus Bardock, gente. ¡Guau! Tengo que darle a todo yo. Vamos, padre. Que te voy a enseñar lo que he aprendido. Y eso es que estamos yendo rápido, ¿eh? Vale, algo raro ha pasado ahí. Que no quiero volver a presenciar en la vida. ¡Guau! Es fuerte mi padre, ¿eh? Pensaba que lo iba a derrotar tan fácil. ¡Uf! Vale, tranquilo. Que me gana casi, ¿eh? Creo que este era el combate final, gente. Este es el combate final. Esta es la música cuando acaba la historia. Milagro. Nos ha dado cañita, ¿eh? Nos ha dado cañita. Las sagas aquí en Dragon Ball cada vez son más difíciles. Aunque te las pongas en fáciles, son difíciles. Por eso hay que ir jugándolas e ir haciendo. Esa fue la última vez que Raditz soñó con su padre. Tras esto, su cara parecía solo en sus pesadillas. Kakarot, son fuertes y trabajan para un monstruo aún peor. Kakarot, por favor. Por el bien de tu padre y de tu hermano. Defiende el orgullo de la raza Saiyan. ¡Y se fue! Sin decir una palabra más, Raditz llamó a su cápsula espacial y abandonó la Tierra. Esa nave checó con las de Vegeta y Nappa y desapareció en un deslumbrante destello de luz. Quizás esta fue la última manifestación del cariño que Raditz sentía por su hermano menor. Solo Raditz lo sabe seguro. Pues saga bastante bonita. Saga bastante, bastante bonita, gente. Me ha gustado. Me ha llamado la atención. Saga larguita. Saga que hemos disfrutado. Eso sí, canal secundario oficial. Recomiendo a todos los Saiyans que os suscribáis. Para mí es especial porque subimos noticias de videojuegos y estamos dándole caña siempre. A ese canal y estamos disfrutando muchísimo. Así que recomiendo que os suscribáis. En el siguiente episodio, hermanos haciagados y Árbol de Poder ya lo hemos hecho. Queda Lorde Slug que podríamos hacerlo y luego entrar a la saga... No, la saga Saiyan no. Queda Lorde Slug. Deberíamos hacer Lorde Slug. Pero eso lo ya lo haremos más adelante. Chicos, gracias por estar aquí. Espero que lo hacéis al botón de like o suscribáis. Canal secundario oficial. Suscribiros y está en gaming para juegos muy baratos. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!